Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Hogwarts Legacy En esta ocasión les voy a mostrar como puede hacer que el tiempo pase más rápido Porque yo ocupo ahorita que sea de noche por una misión Pero vean que apenas es como la tarde o así Y no quiero esperarme 20 minutos, 10 minutos, o sea que pase Tengo que abrir el mapa y con la palanca derecha Tengo que picarla, yo estoy jugando en Xbox Abajo les saldrá, abajo en el menú de opciones les saldrá Ya sé la plataforma que pueden Y se espera aquí para avanzar en el tiempo, de día a noche o de noche a día Sí, esperamos Una pantallita de carga Y ya es de noche, mi misión ya se activó Así que espero que les haya gustado Y así recuerden dejen su próximo like, suscríbanse para más Y nada, los quiero, chao